Es claro, le digo glamour con el nombre. Bueno, nosotros nos vamos de Francia, nos vamos a Italia, porque hoy vamos a preparar una pasta, una pasta rellena, un primo, como les decía, de la lasaña, porque es un rótulo. El rótulo es la misma masa que utilizamos para la pasta o la lasaña, que en lugar de hacer capas, lo que vamos a hacer es formar un rollito, como si fuese un pionono. Para preparar la masa de las pastas, siempre se calcula un huevo por persona y 100 gramos de harina. En el caso de hoy, vamos a hacer una masita simplemente para demostrar cómo es el procedimiento. La masa de pasta generalmente es una masa neutra. Se puede hacer con huevo, se puede hacer con un poco de caldo también, si queremos darle un poco de sabor. Se puede hacer solamente con agua y tenemos, así como cuando vamos a la góndola del supermercado, encontramos pasta al huevo, encontramos pasta al agua también. Lo mismo podemos hacer en casa. Y muy sencillo. Una corona, al centro de la corona vamos a colocar dos huevos. Acá podríamos saborizar, se me ponga una cascarita ahí. Cuando se nos va una cascarita en una receta, que estamos quebrando huevos, la mejor forma de sacarla es con la parte grande de la cáscara. Simplemente metemos para adentro ahí y retiramos. Ahí salió. No sé si se va a ver, pero es mucho más fácil. Porque hay muchas veces que parece que la clara mismo la atrapa y no nos deja retirarla. Tal cual. Y así es la mejor forma. Ah, sí, me comentan acá que le metí un buen corte de pelo. 5 mil pesos gasté de corte de pelo y dije, dame todo esto de corte de pelo. Seguro tenía como que la melena estaba... ¿Qué fue? Estaba interesante. No, no, un saludo a la gente de Florida, a los peluqueros que me... Peluquería la mañana. Que se hicieron magia, magia. No son peluqueros, son magos. Es increíble lo que puede llegar a ser. Bueno. Barbería o peluquería? Peluquería, peluquería. Sí, sí, unisex es cuando... Sí, sí, unisex las dos. Los dos, sí, sí, sí. En casa me dice que... Fue el reglamentario me dice. Claro, claro. Bueno, acá cuando vamos mezclando los huevos... ¡Qué gran metro! Vamos a ver si seguimos. ¿Le podemos poner un poquito de aceite de oliva, Rusito? Sí, yo sé. No, vení, vení, vení. ¿Te queda la marca de la gorra? ¿Qué pasó? Date de vuelta. ¿Qué? ¿La etiqueta? No. Te pasé la mano ahí con un poquito de harina. La ropa. No te puedo harina. El canje. Era canje. No, hijo de policía, date de vuelta. Pero no le gustó algo, ya me llegaba. Yo me acostumbrado a eso. No, era la harina que quería limpiarte, que te insucié todo ahí. Ya está. Te dejé huevo ahora, peluquería. No, no. Hacemos la tortilla de una. En el roto lo tengo. Sí, sí. Bueno, acá le podemos poner un poquito de aceite de oliva que le va a dar un poquito de sabor a la masa. Y esto es simplemente un tip. Las masas, las harinas muchas veces absorben de forma diferente y alguna puede ser que hagamos la proporción y decir, ah, pero si yo escuché a Nilsson que dijo que eran 100 gramos de harina y un huevo y me quedó dura la masa o me quedó demasiado blanda. Y depende un poco del calibre de ese huevo que utilicemos, si es un huevo de los grandes o chico. Si nos queda muy blandita la masa, es sencillo. Agregamos un poquito más de harina y si está muy dura, un poquito de agua simplemente como para llevarla a la consistencia. Yo tengo una idea que siempre es preferible tener una masa, lograr una masa relativamente blanda, no demasiado blanda, que una muy dura que va a ser más difícil de manejar, de estirar incluso y llegar a formar la pasta. Esto es lo que se hace, yo ya tengo una adelantada, se amasa muy bien, se termina de tomar toda la harina, logramos la masa y una vez que la tenemos, la tenemos que llevar a la heladera o envolverla en un film o ponerla bajo el mismo tarrito donde teníamos la harina para que no agarre aire y se reseque y dejarla descansar. Durante el amasado la masa empieza a tensarse y eso hace que después si la queremos estirar enseguida, nos va a dar muchísimo trabajo y en la medida que la vamos estirando, se va a ir retrayendo la masa y se nos va a engrosar nuevamente. Así como está, a esta le falta un poquito de amasado, ni que hablar, pero hay una cuestión de tiempo que es difícil de llevar. Entonces simplemente esa masita después la termino, eso se aprovecha y queda lista. Esta masa es la masa básica, la que nos sirve para hacer cualquier tipo de pasta. Acá yo ya tengo una masa que tuvo el tiempo de descanso, que ya pasó, la hicimos al principio del programa y si ven, la masa está muy blandita, como que tiene cierta elasticidad, vuelve al lugar, pero está muy manejable. Esta masa es la que voy a utilizar para hacer la pasta para el rótulo. Yo en este caso tengo la maquinita, ¿no? Pero si no tenés maquinita en tu casa, no te preocupes porque con el palote de amasar, tal cual si hicieses los tallarines para el domingo, podés perfectamente estirarla finita y utilizarla. La complejidad de la receta creo que está simplemente en el proceso de estirar la masa. Después es muy sencillo porque el relleno varía y podemos poner lo que se nos ocurra. Voy a pasar a la máquina pasta linda para estirarla y acá simplemente le voy a ir dando una vueltita, una pasada simple. Esto, primero, el disco, los rodillos, lo más abiertos que podamos. Le hacemos un pliegue, una vueltita. Esto lo que va a hacer es darle un poco más de elasticidad a la masa. Vuelvo a pasar sin mover el rodillo. Y una vez que vamos estirando la masa, después sí, podemos ir afinando el grosor de la misma. Le vamos dando. Cuando hacemos mucha cantidad, siempre lo mejor es trabajar en serie. Y bueno, este paso es dividir la masa en dos o tres partes y este paso ir preparándolo en todo a la misma vez. Siempre conveniente también trabajar con harina. Si nosotros, en la medida que vamos afinando la masa, va ejerciendo mayor presión y también la masa va quedando cada vez más débil, ¿verdad? Entonces, la harina lo que hace es, funciona así como el lubricante en un motor. Claro. Aliviana los engranajes. Acá la harina hace el mismo efecto, pero evitando que se pegue la masa a los rodillos. Y ahí vamos dándole. ¿Cuántos salen de ahí? De acá yo voy a hacer, acá hay unos cuatro huevos aproximadamente, o sea que sale un rótulo grande como para hacer cuatro porciones de pasta. Le voy a dar un toquecito más, un poquito más fino. Cuanto más fino tenemos la masa, más rápido se cocina. Y yo lo que quiero hacer acá, una vez que la tenga estirada, es esta masa unirla. Bien, hago esta pasada, les muestro cómo la uno y después nos vamos a un, a Conleti que nos va a contar algo. Yo quiero ir mostrándoles esto simplemente. La pregunta que tengo, ¿cuánto se come Fefe Paz? ¿Eh? Bueno. ¿Cómo? Perdón, me perdí, me perdí. Pues Fefe siempre tiene un tema de porciones, lo que come el mortal, el come más. No, yo pregunto y digo, ¿con cuánto me quedaría satisfecho? Bien. Yo creo que... Dos. Dos rollitos. Con tres rótulos los voy a estar. ¿Viste? Va a ser uno más. Pero depende un poco del tamaño también, el grosor, todo eso. Bueno, de esos que mostraste al principio, Danielson. Bien. Me refiero a esos. Sí, de esos yo creo que con dos está bien. Bueno, esto ahora simplemente lo unimos, le damos con el palote, terminamos de unir la masa, formamos como una sabanita más grande y después continuamos con la receta. No vamos con Leti. Que nosotros le estamos iluminando la cocina. Es un comunicador. Está para promover. El tiempo es un comunicador. Iluminamos la cocina por acá. Bueno, seguimos con la receta, preparamos la masa, no sé si se puede ver por acá. Acá formé un rectángulo con la masa, uní diferentes dos partes y hice un rectángulo que ahí es donde va a ir el relleno y en lugar de hacer como una lasaña que vamos haciendo capas, las capas se van formando al ir enrollando la masa sobre sí misma con el relleno dentro. Excelente. Para el relleno, hoy vamos a utilizar jamón cocido, vamos a ponerle queso, ricota y unos champiñones. Acá yo ya tengo lo que es una cebolla mediana cortada chiquita. Le voy a agregar un poquito de ajo para que le dé un rico sabor también el ajo. Eso que acabas de hacer es muy importante. Viste que hay gente que comete el error de poner primero el ajo. Exacto. Así es el riesgo de que se queme. Totalmente, sí, se cocina mucho antes y queda amargo. Queda amargo, entonces yo prefiero poner la cebolla, la cebolla desprende un poquito de sus jugos y después agrego el ajo y ahí todo se va amalgamando y va tomando sabor. Excelente. Una vez que la cebolla transparentó, vamos a agregar champiñones. Podés ponerlos si querés, hacer solo el salteadito de cebolla y los champiñones agregarlos como van. A mí me gusta saltearlos, cocinarlos un poquito porque todo esto ayuda a enriquecer la preparación y a mejorar el sabor. Una vez que tome más temperatura, le vamos a agregar, desprende un poquito de su jugo y acá mismo agrego el jamón. Esto es opcional, podés hacerlo en crudo también y todo directo sobre la masa y queda muy bien. No va a hacer demasiada diferencia. Muy bien. Mientras esto se va cocinando, le voy a poner un toquecito de sal, no demasiado porque el jamón ya tiene en su preparación, en su parte intrínseca, ya desde que viene ya viene con la sal agregada. Es una carne curada, el jamón, y más estos que son de buena calidad. Cuando conseguimos un jamón que es la pata entera, donde vemos el músculo y sus diferentes partes, eso nos indica que está hecho con una gran proporción de carne. Los otros que son como más rosaditos y más homogéneos, tienen como una mezcla de diferentes féculas junto con la carne que hacen que eso sea más harinoso. Entonces, así esto queda muy bueno y tiene más cantidad de sal. Voy a bocar una cucharita y mientras se va salteando aquello, voy a volver a la masa y acá es donde vamos a agregar la ricota cremosa. Si nosotros no conseguimos ricota cremosa, podemos agarrar la ricota tradicional, esa que viene en bloques, esa que compramos fraccionada, procesarla, agregarle si queremos un poquito de crema de leche, podemos ponerle un poquito de manteca, aceite de oliva, sal, pimienta y eso hace que quede mucho más sabrosa. La ricota en sí es como bastante insulsa, no tiene demasiada cantidad de sabor, es como bastante neutra, solo el gustito a la leche de vaca se le siente. Y en este caso la ponemos sobre la preparación, hacemos una capita. Excelente. Vamos a agregar también quesito, en este caso es queso dambo, puede ser queso muzarella ralladito. Va rico la muzarella. Podría ser, como siempre les digo, si no tenés muzarella, tenés un poquito de queso colonia, queso colonia. Ahí lo picamos fino, finamente. Un poquito más chiquito. Y así como está, lo vamos a poner por encima de la ricota. Todo esto se va a fundir después y va a hacer que todos los rellenos se amalgamen y se peguen una capita con otra. Porque la masa va a ir como formando esas vueltitas y van a tocar el queso que al cocinarse, una cosa importante que tal vez yo no he mencionado, es que esto se cocina envuelto en un lienzo. Puede ser un paño de cocina también que tengamos. ¿El lienzo lo puedo hacer? ¿El lienzo? Los tuyos no, Rusito, ¿por qué? No, sí, con el lienzo. ¿Qué lienzo? No el lienzo. No los lienzos de... Con el lienzo, sí. Lienzo de esto. Lienzo es el pantalón. Es la tela, es una tela de algodón en realidad, del lienzo. Y en esto vamos a envolver la masa. Por acá. Esto me hace acordar aquello de... Hoy, con el resto del relleno. Lienzo de lo que existe, totalmente. Un día para meditar, hoy tenemos el trono ahí. El Rusito es muy... Linda mezcla, ¿no? El baño, la cocina tenemos como esa. Sí, sí. Como todo acá. Sí. Bueno, por ahí tenemos el relleno. Es atractivo. Este relleno lo pueden sustituir por espinaca o acelga y queda espectacular, la verdad. Puede ser una carne braseada también, eso que nos queda y... Uy. Hacemos un asadito, hacemos un pulponcito. Correcto. Nos queda carne, la ponemos con un poquito de caldo a cocinar y queda muy bueno. Salsita blanca y estaría pronto. A ver qué me faltaría. Bueno, envolverlo ahora solamente. Vieron que dejé bordes libres por acá. Sí, porque con esto la idea es que después este borde, al humedecerlo, se pegue con la otra masa que está por debajo y no se abra y no se salga el relleno. Qué prolijo te quedó, Linda. Quedó bastante bien. Qué prolijo. Esperemos que... Es que no me pasen lo del pastel de papa. No, no, no. Quedó muy bien, quedó muy bien. Me quise hacer el gracioso con el tema del saco de la telita. Sí, del mago. Estaba delicioso el pastel de papa. No, estaba muy bueno. Sobre todo. Estaba muy bien. A mí me atrae más cuando queda así desordenado. Hubo gente que me escribió diciendo que estaba delicioso. Me atrae. Bueno, menos mal. Y las tortas fritas también. Uy, cómo está. Las tortas fritas. Viste que estoy todavía en la encuesta que hice. Bien. ¿Cómo quedó eso? Así. Miren qué fácil lo vas arrollando. 89. Terminás la unión por ahí. En las puntas acá no habría problema porque una vez que lo tenemos, lo llevamos al lienzo con cuidado. Lo ponemos por aquí. Y... Ya corté el rótulo. Quería mostrarles cómo quedó esta pasta, ¿no? La cociné 15 minutos. Es necesario para que llegue el calor al centro. Una vez que la tenemos cocinada, la cortamos en porciones y le ponemos la salsa. En este caso una salsa fileto básica. Un poquito de cebolla, ajito, albahaca, aceite de oliva y esto va al horno para que se gratine. Si a ustedes decís, no, yo tengo un problema con el tomate, me genera un poco de acidez, prefiero no, lo que podés hacer acá es poner un poco de crema de leche, saltear un poquito también un poquito de cebolla, algo de panceta, algún champiñón fresco y todo esto lo mandás al horno. Y tenés un plato que parece que fuese un plato hecho por el mejor chef porque la verdad que la pasta siempre es rica y este tipo de pasta que sale un poco de lo común funciona de maravilla. Una vez que tenemos la pasta lista, la vamos a mandar al horno para que se gratine por aproximadamente 15 minutos, 20 minutos. Yo ya estoy calentando el otro, lo que hicimos durante la mañana para ir teniendo adelantado. Va a salir así con la salsita, yo preparé un plato ya y esto esperamos solamente que se gratine. Si te gusta darle un toque más crocante, un poquito de pan rallado y unos cubitos de manteca. Nos vamos con Leti y Gabriela.